muy buenas a todos bienvenidos aquí al canal de nuevo qué tal cómo estáis en este tiempo de cuarentena que llevamos haciendo duro pero bueno es lo que toca ya saldremos todos de está bien seguramente hombre que a ver traigo aquí que me enrollo aquí básicamente una pelea que va a ocurrir tarde o temprano espero que más temprano que tarde después de la paliza que justin gaiji o como se diga su apellido que me cuesta bastante pronunciarlo pero ya estoy vamos a dejarlo ahí en este portento pues se va a enfrentar a cabiz como digo después de la pelea contra tony ferguso en la que bueno pues dominó de principio a fin desde que empezó el combate bueno tony tuvo algún algún golpe por ahí suelto y tal pero vamos la pelea fue totalmente dominada por por justin en todo momento y bueno después de esa pelea pues evidentemente la próxima pelea que al menos parece que va a ocurrir si es que no está ya cerrada pues va a ser el combate contra cabiz y bueno lo que traigo al canal hoy es básicamente una simulación en la que yo no voy a jugar así que voy a estar comentando el combate y tal y vamos a ver este juego que tal simula esta pelea yo espero que la haga de forma realista que cabiz pues haga lo que siempre hace básicamente buscar el grappling buscar agarrarle el tirarle lo que siempre hace cabiz vamos y luego puede intentar demolerle ahí en el suelo que es lo que siempre le gusta del hacer lo cual respeto vamos o sea no es mi estilo pero desde luego entiendo que efectivo y es su estilo de lucha así que chapo por él y luego justin que evidentemente pues yo quiero que gane él porque es mucho más el estilo a mí me gusta un tío que va siempre a cada combate mentalizado para dar una guerra un espectáculo un show total no un tío que por mucho que le golpeen pues sigue aguantando sigue para antes al tío tiene un corazón increíble y yo espero que la máquina pues refleje eso en el gameplay no tanto por parte de gavip como por parte de justin gaiji así que nada y teniendo escenario puesto en gm poco igual luego dificultad leyenda luego en tipo de combate básicamente he puesto pues eso los cinco asaltos pues yo supongo que esta pelea será cinco asaltos en velocidad del reloj he puesto tiempo real para que sea lo más realista posible y nada vamos a ir ya sin más al combate configuración avanzada por ciento no lo he dicho lo dejado todo como está en el juego o sea que no he tocado nada y voy a revisar tiempo real tal vale pues vamos a ir al combate vamos a ver si la máquina la inteligencia artificial de este juego pues como digo realmente refleja los estilos de lucha de cada de cada luchador porque eso es lo bonito vale eso es algo que no he quitado que es el comentarista pero bueno lo voy a dejar voy a bajar un poquito el volumen esto es muy peligroso voy a ver un momento ver si puedo configuración sonido porque creo que para este vídeo en realidad así que voy a quitar tío retransmisión personalizado en retransmisión a ver en espectador mira si activas la canción de espectador en el público octágono como si estuvieses en el octágono voy a ponerlo como si estuvieses en el octágono exacto voy a ponerlo así creo que esto puede ser una configuración bastante realista vale reanudar vamos a ver si cambia el sonido esto nunca lo he probado vale la escena de entrada hay que dejarla porque pues bueno no me deja básicamente avanzarlo pero bueno está bien ahí está Javib Nurmagomedov ahí está el bueno de Javib muy difícil de vencer la verdad pero bueno yo creo que Justin si que puede a ver al final yo creo que la llave para luchar contra Javib bueno son varias ¿no? pero yo creo que sobre todo tener un cardio muy bueno para aguantar las constantes arremetidas de Javib ¿no? porque es muy pesado es un tío que además no se cansa nunca o sea siempre va hacia adelante siempre está buscando el derribo siempre está buscando el agarre contra la jaula muy pesado es un tío muy pesado luchando entonces él no se cansa por lo tanto tú no tienes que cansarte tampoco porque si no estamos jodidos entonces lo primero para mí es el cardio y lo segundo realmente es ser capaz de noquearle entonces yo creo que Justin si que tiene ese poder de noqueo lo que yo no sé si tiene es el cardio para aguantar la pesadez de Javib eso me parece lo más importante no cansarse con Javib lo más imponente luego evidentemente pues tener un buen grappling claro o sea pero vamos lo primero es el y una buena defensa de derribo todo eso evidentemente no lo digo pero es decisivo si no tienes eso pues te va a tirar al suelo y te va a reventar o te va a llegar contra la jaula y te va a destrozar hay que entrenar mucho todo en su conjunto pero sobre todo yo entrenaría el golpeo fuerte y que Justin lo tiene y sobre todo el cardio eso es lo que yo entrenaría más sin dejar de lado todo lo demás vamos a ver vamos ahí Justin hijo mío vamos el puto Khabib eh está invicto el cabrón bueno vamos a ver que tal la pelea ya os digo espero que sea realista la simulación yo voy a intentar disfrutarlo como todos con un espectador más vamos a ver que tal voy a subir un poco el suelo ahí está Herb D no tocan guantes bien bien vamos a ver vale han empezado muy fuerte oh buena Justin ahí tu buen golpe buena derecha ahí vale espero que Justin pegue muchas pataditas también porque él pega muchas patadas muchas left kicks ahí está Khabib con el derribo vale el primero de la pelea nada ya lo tiene ahí madre mía codazo brutal de Khabib todo por qué esto es lo que me temía claro a ver si Justin consigue aguantar ahí Si la pelea sigue así, evidentemente se la llevará Khabib Espero que Justin consiga ahí levantarse Cuidado, intento de sumisión, ¿eh? Intento de sumisión por parte de Khabib, cuidado Justin, por Dios, sal de ahí Vale, 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 salió, salió, sí señor Vale, Justin, yo me iría cuanto antes para arriba, Justin, la verdad Y creo que es lo que el propio Justin haría en la vida real A ver, va a intentar... vale, le da la puta vuelta A ver, Justin... está jodido, sí, confirmamos Él se escapa de levantarse de aquí Quedan tres minutos todavía de salto Está puesto en tiempo realista O sea que... vamos a ver Vale, bien, bien, bien Se escapa, perfecto O sea, esa es la llave, otra vez Ahí lo tiene Vale Ya lo tiene enganchado Otra vez para abajo Madre mía O por lo menos La máquina de luego Sí que está siendo realista Con el estilo de lucha de Khabib No, sin duda Madre mía Buenos golpes ahí Ya tiene el brazo enganchado Podazo Vale Vale Le está dominando mucho A ver si Justin aguanta Por lo menos este round Está muy mal posicionado ahora Justin No ha conseguido salir de ahí Pero tiene la montada al otro Cuidado ahí Vale, media guardia A ver si consigue levantarse, macho Vean, peligroso esto Vale Guardia completa Vamos a ver Joder La ha montado otra vez el otro Uf, peligro, peligro Vale, le da la vuelta ¿Puede que le dé la vuelta? Le da la vuelta Vamos para allá Vamos Justin Se van para arriba Vale Y grappling en jaula Vale, bien Justin Vete, vete de ahí Otra vez Bien, bien defendido Buena, esa es la patadita Eso es lo que yo quería ver Eso es lo que yo quería ver Vale, eso, eso Lo tira otra vez No, pero me está gustando la pelea Porque Está siendo bastante realista Cuidado ahí Intento de Kimura Kimura Como dicen ellos O sea, llave horrible de brazo Mucho cuidado Mucho cuidado Lo tiene ahí ya Puede que se le vaya la pelea aquí a Justin Y se le va a ir Uf No se le va, no Qué grande Levántate cuanto antes Justin Por Dios Otra vez Le coge la espalda A 30 segundos Para el final del asalto Vale Otra vez ahí Esa posición tan horrible El crucifijo Muy complicada la verdad La pelea para Justin Va a terminar el primer asalto Con un dominio absoluto de Khabib Pero bueno A ver si Justin en la segunda En el segundo asalto pues Consigue que no lo derribe tanto Khabib Y consigue golpear Y mantener la distancia Para que el otro no se le eche encima Que es lo jodido Ahí tenemos varias veces la tirada al suelo Y ha dominado Por completo este asalto Pero me está gustando mucho la simulación Porque Está siendo realmente muy Muy lo que Lo que la pelea puede llegar a ser Por desgracia Porque yo quiero que gane Justin Pero la pelea puede llegar a ser algo así Vamos a ver Segundo asalto Ahí viene Vamos a ver Vamos a ver si aquí Justin Como digo pues Puede mantener la distancia Puede utilizar su Su golpeo Vale Bueno ahí Uh La derecha Vale Cuidado Vale Bien Bien Tranquilo Bien Bien Otra vez Tiene el take down Una es la putada macho Esa es la putada tío Estamos viendo un combate totalmente Real Real Ahora mismo es real O sea Es lo que ocurriría seguramente Es lo que Khabib intenta hacer siempre Esto que estamos viendo ahora mismo Llevar al rival Rápidamente Ponerse ahí Donde está ahora mismo Darle Empieza 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 En modo Khabib Uh Vale Buena Justin Vale Justin Sal de ahí Amigo No Madre mía Esta pelea se termina en este round Yo creo Esta pelea no dura más de dar salto Vale Vamos Madre mía Eso sí Estas cosas que está haciendo Justin En la puta vida las haría yo creo Contra Khabib Realmente digo Hace la vuelta así y tal Lo va a intentar otra vez Va a intentar otra vez la sumisión Llave de brazos Kimura Puede que la complete Uf Lo tiene muy enganchado No lo creo Ganó por su misión Khabib Pues esa ha sido La simulación A ver Realmente puede que ocurra eso En la pelea Puede que ocurra eso Espero que no Que no gane Khabib Ni por su misión Ni de ninguna otra forma Yo voy con Justin a muerte Pero es verdad que Que bueno La pelea pues ha sido Bastante realista Yo creo Ha sido un estilo Totalmente Khabib Muy bien evidenciado Aquí en esta simulación Justin ha hecho lo que ha podido Y bueno Veremos a ver que pasa En la En la pelea Que tendrá lugar Yo creo que sí Ya digo Con toda seguridad Va a tener lugar Esta pelea Yo creo Vamos Que no cabe lugar a dudas Ya veremos Si se confirma O si está confirmada Es que no lo sé La verdad Pero yo creo que debería Darse esta pelea Que es la pelea Que tocaría ahora mismo Así que nada Ahí lo dejamos Espero que os haya gustado Y nada Básicamente Pues vamos a irnos de aquí Y traeré más simulaciones Traeré más simulaciones Porque es una cosa Que me gusta Seguramente La próxima que traiga Sea Francis Ngannou Contra Jon Jones Que creo que es una pelea Que también se está hablando De ella Y puede que se dé Puede que Tengamos esa pelea Interesantísima También Así que Es probable que traiga Esta próxima simulación Al canal Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Vídeo directo Que traiga Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video